Nicole Yariela Tijerino Salazar de 18 años de edad, así como su hija Emily Tijerino Salazar de 3 meses de edad, se encuentran desaparecidas desde el 25 de junio de 2022 y fueron vistas por última vez en San Vito de Cotobrus. El caso se encuentra en investigación en la Delegación Regional de Corredores de la OIJ. Recuerde que si usted tiene información o ha visto a esta mujer con su hija, puede hacerlo de manera confidencial, brinda los detalles en el Centro de Información Confidencial al 808.645 del OIJ.